Dalma Maradona prohibió que muestren a su hija Roma Dalma Maradona prohibió que muestren a su hija Roma A tres días de convertirse en madre de Roma, Dalma Maradona se acercó a la justicia para pedir una medida cautelar que impida a los medios de comunicación sacarle fotos a su primogénita como también que sean publicadas Jorge Rial fue el encargado de brindar la noticia a través de cuenta de Twitter y de mostrar el documento Según muestra el informe, Dalma y su esposo Andrés Caldarelli . En representación de la nena, son conscientes de que la noticia para los medios emerge en un escenario de suma exposición pública del abuelo de la niña. . Diego Armando Maradona decidieron tomar la medida que evite la difusión en los medios de comunicación de la imagen de su hija. . Por eso, los padres de Roma no autorizan la exhibición de imágenes de la niña de ninguna manera en programas de televisión o digital. . 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 En representación de la nena, son conscientes de que la noticia para los medios emerge en un escenario de suma exposición pública del abuelo de la niña. . 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 Medios gráficos o cualquier otro medio de difusión masiva, considerando que se trata de cuestiones privadas y de intimidad de sus progenitores. Además que no autorizan la captación, réplica, reproducción, difusión, exhibición aunque forma no pristigna de fotos, filmaciones, audios o cualquier otra forma que se replique directa o indirectamente imágenes o sonidos de la menor. A tres días de convertirse en madre de Roma, Dalma Maradona se acercó a la justicia para pedir una medida cautelar que impida a los medios de comunicación sacarle fotos a su primogénita como también que sean publicadas. Jorge Rial fue el encargado de brindar la noticia a través de cuenta de Twitter y de mostrar el documento. . Según muestra el informe, Dalma y su esposo Andrés Caldarelli. . En representación de la nena, son conscientes de que la noticia para los medios emerge en un escenario de suma exposición pública del abuelo de la niña. . . Diego Armando Maradona decidieron tomar la medida que evite la difusión en los medios de comunicación de la imagen de su hija. . . Por eso, los padres de Roma no autorizan la exhibición de imágenes de la niña de ninguna manera en programas de televisión o digital. . 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 En convertirse en madre de Roma, Dalma Maradona se acercó a la justicia para pedir una medida cautelar que impida a los medios de comunicación sacarle fotos a su primogénita como también que sean publicadas. Jorge Rial fue el encargado de brindar la noticia a través de cuenta de Twitter y de mostrar el documento. . Según muestra el informe, Dalma y su esposo Andrés Caldarelli. . 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 Por eso, los padres de Roma no autorizan la exhibición de imágenes de la niña de ninguna manera en programas de televisión o digital. . 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 filmaciones, audios o cualquier otra forma que se replique directa o indirectamente imágenes o sonidos de la menor. Gracias por ver el video.